Vino el destructor de Carabobo y entre el 2005, 2006, 2007, 2008, hasta finales, acabó con todo. En materia de seguridad, le entregó el puerto a las mafias más terribles que hay en el mundo entero. Y los números del delito en Carabobo se dispararon, se cuadruplicaron. Desmoralizó a la fuerza policial de Carabobo y cuando recibimos en el 2009, Carabobo solamente contaba con 12 patrullas. No compró una sola patrulla en cuatro años. Las mismas patrullas que compramos en el 2003.